Amigos que tal bienvenidos un día más aquí a mi canal a sencillamente a mi manera muchas gracias por estar aquí sigo con los vídeos de torrijas como ya os dije en la anterior voy a hacer tres o cuatro vídeos de diferentes clases de torrijas luego os voy a poner aquí arriba pues los diferentes vídeos que he ido editando bueno esta esta receta que voy a hacer va a ser torrijas de miel yo voy a enseñaros a hacer una receta que es muy sencilla y hay muchas recetas de este tipo pero bueno yo la voy a hacer a mi manera bueno mirad los ingredientes lo voy a dejar en la cajita de información pero las cantidades va a ser en función de la cantidad de torrijas que vosotros vayáis a hacer de acuerdo yo voy a hacer solamente para hacer el vídeo dos torrijas aquí tengo ya los dos trocitos de pan bueno lo primero que voy a hacer va a ser calentar en un cacito miel la cantidad de miel ya os digo que va en función de las torrijas que vayáis a hacer le voy a añadir un poquito de agua para que se disuelva mejor un poquito solo voy a poner a calentar a fuego medio bajo para que la miel no se quede mientras que se calienta yo ya tengo aquí la leche infusionada qué quiere decir infusionada pues que yo la leche la he puesto a hervir a hervir no a calentar mejor dicho porque no tiene que llegar a hervir la he puesto a calentar y le he añadido yo en mi en mi caso le he añadido para la cantidad de leche que va a ser muy poquita como veis un clavo de olor un trocito de cáscara de naranja un trocito de cáscara de limón y un trocito de palito de canela eso es lo que yo le pongo ya es opcional vosotros si no queréis ponerle yo que sé pues la canela o el clavito de olor o la cáscara de naranja o la de limón eso ya es opcional yo lo voy a enseñar cómo la hago yo la caliento a fuego medio como os he dicho unos de 5 a 8 minutos que se infusione bien que coja bien la leche los sabores de las especias de los títricos que le he añadido la dejo un poquito luego ya reposar y cuando esté tibia ni caliente ni fría es cuando ya se la voy a añadir aquí a la bandejita esta con las dos los dos trocitos de pan de acuerdo la miel mientras se está calentando también igual que las otras torrijas tradicionales ya tengo preparada una mezcla de canela con azúcar que me sobró también de las anteriores mirar mezcla de canela y azúcar al gusto la canela y el azúcar al gusto bueno los ingredientes todos van al gusto la leche perdón se me olvidado la leche también lleva azúcar a la hora de infusionarla en la cantidad de azúcar que vosotros queráis lo vais probando y cuando ya esté a vuestro gusto pues ya dejáis de echarle la azúcar mientras que se calienta lo que es la miel lo que voy a hacer va a ser la leche ya se la voy a echar a las torrijas perdón a las torrijas no al pan que todavía no son torrijas evidentemente ahora mismo es para simplemente y hago lo mismo que con el otro vídeo de las torrijas tradicionales que hice la voy empapando en leche la leche ya os digo más bien calentita la voy a dejar así pues como unos cinco o seis siete minutos y cada dos minutos le voy dando la vuelta tienen que coger bien el sabor de la leche infusionada para que en lo que es el pan a la hora de comerlo pues no tenemos ese sabor de la naranja de el clavo de olor de la canela etc 5 6 7 8 minutos mientras se va calentando la miel y en un momento voy a echar ya la leche que han pasado ocho minutos voy a echarle el olor le doy la vuelta y así lo voy a dejar pues otros dos o tres minutos le voy dando la vuelta cada minuto para que vaya cogiendo bien el sabor ya de la leche y del huevo aquí ya tengo el aceite calentándose yo utilizo el aceite de oliva pero no el virgen extra simplemente el de oliva porque el de virgen extra es un poquito fuerte para mi gusto para las torrijas hay gente que utiliza el aceite de girasol a mí no me gusta el aceite de girasol en las torrijas pero si vosotros os gusta pues utilizáis aceite de girasol eso ya va en gusto voy a esperar a que el aceite se esté caliente no demasiado caliente porque si no luego se queman las torrijas caliente y bueno y ya veis la miel ya la tengo aquí también que ya está caliente está templándose un poquito mientras cuando esté el aceite ya las torrijas las voy a freír bueno pues el aceite ya va a estar en su punto y demasiado caliente demasiado caliente no porque se quema el pan y tampoco tibio porque si no va a absorber mucho el aceite antes se me olvidó deciros que yo el pan que utilizo es un pan especial de torrijas pero podéis utilizar el pan que queráis yo os recomiendo que dejéis el pan de un día para otro incluso de dos para que el pan se ponga un poquito duro y coja consistencia porque si no luego a la hora de ponerlo con la leche y el huevo pues se va a deshacer el pan si simplemente se hace por eso no por otra cosa también podéis hacerlo con pan de molde si lo hacéis con pan de molde que yo alguna vez lo hago con pan de molde porque yo las torrijas no las hago solamente en la época de semana santa sino que la hago cualquier día y entonces a lo mejor las hago con pan de molde y lo que hago es que la noche anterior las que vaya a hacer las dejo en la encimera sin tapar raminada para que se ponga el pan un poquito duro de esa manera tienen más consistencia y no se deshace a la hora de mojarlo en el huevo y en el pan de acuerdo bueno pues esto ya está las voy a echar y aquí tengo papel absorbente para ahora ya ponerlas aquí y que empape bien el aceite pues aquí las voy a dejar hasta que estén bien doraditas tened cuidado de que no se os queme por favor y ahora ya las pongo en el papel de cocina para que absorba bien el aceite y luego ya las voy a echar en lo que es la mezcla de piel y las meto en el cazo con la miel he tenido que calentar un poquito la miel porque se había quedado un poquito fría para mi gusto y ahora lo que hago es dejarlas pues aproximadamente un minuto a los si a los al minuto por ahí le doy la vuelta para que coja por el otro lado también todo toda la miel le voy a dar la vuelta ya porque ha pasado un minuto como estoy grabando como estoy grabando y he cogido el móvil con la otra mano pues para que lo veáis mejor más cerquita pues se mueve se mueve el cazo a ver así que se empapen bien de la miel otro minuto así así han quedado mirar qué pinta tienen más ricas y ya os digo con la leche infusionada tienen un sabor especial muy ricas no lleva mucho tiempo el hacer la infusión de la leche y en cambio la verdad es que quedan muy sabrosas muy jugosas por dentro se nota al comerlas se nota el sabor de la naranja, del limón, del clavo, de la canela y quedan muy ricas si queréis podéis si queréis añadirle pues el azúcar con la canela que os he dicho añadirla así por encima si queréis y os gusta podéis hacerlo así también yo las voy a dejar tal cual pero esa opción también la tenéis o bien rebozarlas lo que es con el azúcar y la canela totalmente o bien por encima añadirle un poquito para adornar espero que os haya gustado esta forma de hacer las torrijas con miel a mi manera hacerlas de verdad porque están muy ricas no llevan mucho tiempo y merece la pena si os ha gustado el vídeo como siempre os digo si queréis darle a me gusta compartirlo en vuestras redes sociales si queréis suscribiros si lo hacéis no os olvidéis activar la campanita para que de esa manera os puedan llegar los vídeos que vayan subiendo que tengáis un buen día amigos gracias por estar ahí y 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